Amigos, qué placer saludarles. Soy Wendy Castillo y me encuentro con Marvin Ortiz, como siempre, para hablar temáticas importantes para nuestra comunidad. Gracias, Wendy, por invitarme el día de hoy. Claro que sí. Y les digo importante porque hoy vamos a hablar sobre los casos de violencia doméstica. Los casos de violencia doméstica se dan todos los días entre nuestra comunidad hispana. Esos son los tipos de casos que lo pueden llevar hasta la orden de deportación. ¿Cómo una persona puede evitar que suceda este tipo de situaciones? Primero, tratar de evitar ese tipo de problemas a toda costa. Pero si usted tiene un caso de violencia doméstica, contrate a un abogado que trate de defenderlo lo mejor posible. Como ya bien lo dice Marvin Ortiz, lo mejor es tener un abogado de su confianza. Y cómo no hacerlo con Progreso Legal Group, que tiene 20 años ya ayudando a nuestra comunidad. Para nosotros lo más importante es defender sus derechos, protegerlo en los Estados Unidos. Venimos sirviendo a comunidad hispana por bastante tiempo. Claro que sí. Marvin, así como él lo explicaba, todas las personas que en este instante están viendo este espacio pueden llamar al número que está apareciendo en su pantalla o a través de las redes sociales comunicarse con Progreso Legal Group. Marvin, muchísimas gracias por la información. Gracias, Wendy. Gracias, Wendy.